hola amigos por trim bienvenidos al vídeo gabriel milito es el plan b en la selección peruana y las novedades en la selección peruana siguen al orden del día como se recuerda tras los resultados en las primeras seis fechas de eliminaturas americanas donde ocupamos el último puesto incluso por debajo de bolivia hicieron que la federación peruana de fútbol le daje el dedo al cabezón reinoso como entrenador de la blanqui roja pese a que el ajedrecista peruano quería seguir al frente porque sentía que pude advertir esta mala situación sin embargo igual hicieron no continuar con reinoso al cargo es así que se enfrascaron desde hace un par de semanas atrás en una batalla legal por el término del contrato donde hay un entrampamiento ya que a pesar de los esfuerzos del director general de fútbol de la federación juan carlos solitas para llegar un acuerdo amigable las negociaciones tropiezan con demandas económicas planteadas por asesor legal del entrenador nacional como condición para desvincularse sin embargo la novela no acaba aquí ya que se pudo conocer que el técnico nacional no estaría cumpliendo con sus obligaciones contractuales ya que no aparece en la viena hace 11 días según el periodista deportivo gustavo peralta por lo que se pensaba que la federación podría demandar el cabezón por ausencia injustificada pues el contrato no exige resultados a corto plazo por lo que esto sería un as bajo la manga a la hora de la negociación por eso es que este sábado el entrenador peruano se personó a la videna así lo informó canal n se hizo presente juan reynoso llegó a las instalaciones de la videna mientras la federación peruana sigue negociando su desvinculación de la selección el aún entrenador de la blanquirroja llegó con su comando técnico en horas de la tarde para supervisar los trabajos de la sub 23 que esta semana tendrá partidos amistosos el estratega conversó con josé guillermo del solar seleccionador del equipo preolímpico con la intención de analizar a los chicos que siguen con su preparación hace unos días juan carlos soplitas confirmó que se viene dialogando el finiquito del contrato de reinos se está viendo el finiquito de juan mientras no se resuelva eso lógicamente no puede haber ninguna otra noticia hay unas hay una comisión encargada de ver el finiquito de juan y entonces les pido que tengan paciencia y ustedes son los primeros que lo van a saber al finalizar la tarde los autos del todavía comando técnico de la selección se retiraron dejando en evidencia que pese a la demora en la resolución del vínculo juan reinoso y su equipo siguen trabajando por lo pronto el rumor de una supuesta demanda al técnico nacional se cae pero si usarían esto como una medida a favor de la federación para el finiquito del contrato del cabezón dando así por terminado el vínculo de juan reinoso y la selección peruana por eso es que juan carlos soplitas mencionó muy seguro que la próxima semana este tema estaría resuelto por lo que viajaría a la región del río de la plata para primero reunirse con el que quieren en la vida jorge fosat pero de no llegar a un primer acuerdo irían por el plan b gabriel milito así mencionó el mismo gustavo peralta lo que quieren en la federación es que el miércoles como máximo si no es mañana hay algún avance para solucionar esto pero el plan a es jorge fosati y el plan b es gabriel milito pero cuando la reunión no sólo va a ser como obligó con fosati si no va a ser como un milito también buen técnico es un buen técnico claro técnico es un técnico trabaja mucho con chicos también aparte es un técnico que te lleva te lleva la exigencia yo creo que necesitamos algo de algo de eso ha sido dirigido por guardiola como fosati me parece que es una muy buena opción si no llega a darse por las más efectivo yo creo que ir por ese lado sería un buen sería bueno sabes por qué también por un tema de que ya necesitamos un recambio generacional es normal y creo que como tú mismo dices yo creo que lo he visto los equipos de milito ser muy dinámicos y eso te hace o te lleva a poner muchos chicos naturalmente es natural entonces nosotros hay que ponernos también en un equilibrio no sólo en el perú que pide la gente que haya una generación nueva es opción en boca también no yo con esto no estoy diciendo que tienen que dejar de estar los los grandes porque los grandes tienen que apoyar ese proyecto pero lo que sí te digo es que nosotros necesitamos a hoy un refresco y un cambio natural porque ya estamos como se dice con la zona en el cuello ahora que no conozca mucho el medio eso está eso le quita posibilidades por eso fosati está primera opción porque claro porque eso va a demorar que conozca el medio pero bueno le quedan 10 meses el que diga un técnico con jerarquía un técnico con jerarquía y que tiene como se dice que tiene tiene una espalda grande tiene tiempo ahora como entrenador él el arranque agarró independiente hace 10 años no dice fue desde la plata no le fue muy bien volvió independiente fue a chile volvió a estudiantes y esta última etapa en argentinos y un de este año dirigido a libertadores y se fue porque dijo que ya no tenía mucho nada que darle a los chile tenía tres años ya 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 mi tiempo había deducado sus equipos juegan bien y son también son dinámicos 43 años milito pero quién es este milito es un entrenador de 43 años que inició sus trabajos como director técnico en el 2015 en el estuante la plata para luego pasar a independiente de vellaneda y en el 2017 llegar a los higgins de chile pero en el 2019 regresaría al fútbol argentino para volver a elegir el estudiante la plata mientras que en enero del 2021 se convirtió en el nuevo técnico del argentino juniors puesto que ha dejado en el 2023 por lo que a día de hoy está libre pero con propuestas de este país donde uno de los clubes que lo estaría tentando sería el boca juniors de luisa vincula aunque también suena para elegir al toluca de méxico por lo que tampoco será un trabajo sencillo convencer al ex defensa de la selección argentina en tomar las riendas de la selección peruana en caso fosati decide aclarar totalmente la propuesta de la federación peruana de fútbol veremos entonces quién termina llegando a los banquillos de la blanquirroja bueno en nuestro fluido les mostramos la información al respecto de gabriel milito en como plan b en la selección peruana no va a ser fácil porque aparte de que es un técnico relativamente joven y con propuestas no es tan malo como se pueda pensar yo entiendo que de esta parte del mundo hay mucha ignorancia al respecto no tenían a milito porque o sea en perú estaban volando con casi con peckerman y sampaoli que si este jense que si crees poco claro que son mediáticos que la gente puede hablar es cuando se llama esos técnicos que milito no pero milito es esta camada de técnico joven o jóvenes que aparecen en la argentina y que no está siendo tan mal tampoco digo que es el técnico que tiene un montón de copas y títulos porque no es así milito en estos cortos años que tiene de carrera profesional todavía no ha ganado títulos como entrenador si ha hecho buenas campañas con último con el argentino juniors donde en su grupo de copas liberatorias se pensaba que con corindas por ejemplo no tiene nada que hacer en ese grupo y terminó haciendo las a la siguiente fase no después ya le toca pluminense y es otra historia pero la cosa es que este milito no es un mal técnico como se puede pensar de aquí en perú porque repito acá esperaban otro técnico de mayor experiencia jerarquía pues no yo entiendo sí perfectamente de que mil y tampoco no ha entrenado a todas las elecciones y por ahí eso le puede costar en su trabajo no porque así como piden a milito también hay una gran corriente que no sé de dónde sacan que piden a su del día también a la selección me parece que alguien lo pidió en redes y por ahí están respetando como regos sobre el día que es en el caso de como igual que milito no haga dirigido todavía a selecciones y eso sí es un tema o sea no es un tema menor mejor dicho porque no concentrar a un equipo que lo es todos los días todas las semanas pues no que puede trabajar mucho más cambiar sistemas tácticos trabajarlos pero otra cosa es selección en el que tienes muy poco tiempo y ahí si la mano de un entrenador que haya experiencia dirigiendo una escuadra nacional si vale bastante pues no si no me en el caso de de reinoso pero reinoso para nada es un mal técnico de clubes no por nada tienen tantos títulos como entrenador pero lamentablemente en selección le ha costado y mucho más en el perú pues no o sea no ha podido trabajar como él lo suele hacer en la selección peruana y eso le puede costar a su veldí a milito y a cualquier técnico que no haya trabajado antes en selección y mucho más en la selección como la nuestra pues no con tantas carencias con tantas limitaciones con tan pocos jugadores en el extranjero o sea se ve complicado de que de buenas primeras agarre y haga funcionar esta selección por repito o sea no es que tengamos un universo amplio de jugadores como cables como para poder jugar con la línea de tres ni cuatro que dicho se pasó milito también suele usar bastante la línea de tres en sus a menos en la argentina juniors en el último equipo en el que estuvo dirigiendo usada esa línea de tres le da resultados así que sería complicado lo que se puede más o menos es que en la federación está tratando de encontrar técnicos que usen esa formación de tres atrás carrileros y por ahí una volante tupida o este mayor cantidad atacantes la cosa es que en militos opción no hacer nada fácil porque repito así como a mí todo lo que el perú como un plan b que me parece que hace el plan al final porque no lo que repito lo que dije aún más en mayor no más no creo que fosate acepte la propuesta de la federación por más que a ti le guste porque es un hombre palabra porque este porque prácticamente todo el proyecto de la u del 100 año está en función a lo que él ha dejado pues no entonces sería medio ilógico que él arme todo el equipo para el 2024 y se vaya bueno por dirigir a la selección porque esto no es algo nuevo o sea fosati sabía ya perfectamente hace un mes que lo querían o su nombre se vocea en la videna en caso reynoso caiga pues no entonces esto fosati no es que lo toma por sorpresa ni recién vaya a pensar si yo entiendo que el asume está metido totalmente en la finales con la u pero ya sabía fosati que esto se le podía venir entonces no es que lo va a tomar por sorpresa totalmente no él ya sabía que podía caer esto o no entonces yo dudo mucho que que ante esto fosati haya armado todo el equipo de la u para el siguiente año en función de lo que él quiere con el esquema que él quiere con jugadores adaptados al esquema que él va a usar el siguiente año para que lo deje colgados no a la uves yo la verdad desconocería mucho a fosati si hace eso pues no no digo que no me guste fosati como técnico en la selección me parece que es el ideal a día de hoy como está la cosa es el ideal por muchos motivos no aparte es un técnico que existe en prensa selección tienen es un técnico que ya conoce el medio que hace nuestras carencias nuestras virtudes ser ideal pero repito es un nombre de palabra no es un nombre hecho la antigua que si da su palabra la cumple rajatabla igual oblitas va a tratar de convencerlo va a instalar en uruguay y por esto es que el plan b para mí se ha convertido en plan a bueno el detalle repito es que milito si tiene bastantes me parecen más contras que pros ya hemos dicho que aparte al margen de su juventud no sé de dónde sacan que porque joven tiene que ser técnico no alguien me respondió lo sube el día yo le preguntaba no que tiene sube el día que además me sacaran que el título de la suamericana ya al margen de eso pues no que esperen tienen selección y alguien respondía no que es joven pues no como si fuera un criterio que habría que tomar pues no sé si fuera por juventud traigamos uno de 30 años no es juventud lo que buscamos acá es incluso que buscamos lo contrario experiencia buscamos aquí en la selección peruana pues no yo entiendo que milito no tenía experiencia sube el día incluso gareca en su momento en el 2015 cuando vino acá a perú no tenía experiencias elecciones había ganado igual muy poco como técnico que apenas con vélez un par de títulos nada más después bueno con la u también en torno corto pero después repito sanuega no demasiado vino a perú y marcó historia pues no en la selección peruana entonces desde esa parte yo entiendo que oblitas quiere encontrar otra moneda al aire o sea otra intentar digamos entre comillas a la suerte a ver si le resulta este con un técnico joven digamos sin experiencia selección a ver si le resulta con el caso de gareca entiendo que por iba la cosa o sea no 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 entendería de la manera pues no porque repito milito a comparación de fosati o incluso pekerman otros técnicos tiene más contras que pros entonces uno no entendería por qué lo llama o por qué quiere que entre milito pues no el único que se ocurre es esto no que quiere lanzar la moneda a ver si le cae cara dos veces seguidas pues no a ver si la junta con milito o con sube el día no con color técnico joven pues no porque repito igual lo que dijimos en otros vídeos al respecto pekerman va a ser bien difícil que agarre la selección sabiendo que es un técnico ya mayor ya de mucha más experiencia que tiene ciertas exigencias pues no o sea pekerman no dar una selección que tiene cinco jugadores en europa o sea eso no va a pasar pues no este va a ser bien difícil que pekerman salvo que enloquezca pues no le ya de minces en y tempranamente y agachar una selección con perú que está último en su américa que no tiene jugadores en el exterior o que si los tiene europa la verdad que está haciendo pésimas actuaciones obvia recién joe lópez porque seleccionó el lateral izquierdo en el fenoer tape también que una de cada otra en el celta cuando juega la paula hasta ahora no hace demasiado en la liga en la serie a italia entonces si paramos de contar pues no lo es oliver son también si bien en la liga en esa destaca pero sí liga danesa pues no es la gran liga europea ni siquiera está en el top 10 para mí pero no hay más se acabó son todos los jugadores bueno sergio peña que está en el malmo también por la liga que es mucho menor en europa y lo demás están en el mls en méxico en artín ecuador y sacó y lo demás es tanto el grueso de seleccionados nacionales están en la liga 1 en la pobrísima liga 1 entonces con todo el explicado va a ser bien difícil un técnico de jerarquía de experiencia de renombre venga a perú porque sabe que prácticamente viene acá a perder bueno al menos este su prestigio se pueden ir abajo si en el caso le vaya mal esta selección porque lo más probable es que no vaya mal al margen de que clasifiquemos una repechaje es muy diferente no porque ya hemos dicho antes también que entre paraguay que juegan horrible los cuatro que juegan horrible pesmo es un desastre paraguay chile bolivia y perú uno de esos desastrosos va el repechaje entonces van a pelear entre los cuatro malos a ver quién es menos malo bueno entre los cuatro horribles a ver cuál es menos horrible para el repechaje pues al margen de que clasifiquemos o no van a ir críticas al técnico que venga por cómo ha jugado a la selección ahora también he dicho de que el técnico que venga me parece que tiene más que ganar que perder no porque es peor de lo que hizo reinoso jugar esta selección no creo que lo haga peckerman o san paoli o sube el día o este milito o quien sea bueno o el este chichibarra pongan unos nombres este exóticos bueno este comiso mosquera quien venga que para mí pueden ser planes c o hasta de marinosos o el técnico que le pongas a dudo mucho que el técnico que venga con cierta experiencia en nuestra liga uno y en el fútbol peruano lo haga peor de lo que le hizo reinoso entonces este el técnico que venga si bien va a tener si bien el técnico que venga rezar algunas críticas y esta selección no juega mejor de lo que se espera me parece que va a tener más que ganar que perder porque ya estamos últimos porque jugamos horrible no pateamos no pateamos al arco prácticamente salvo el partido contra venezuela el primer tiempo contra venezuela después este la demás partidos el segundo tiempo contra venezuela fue un desastre la selección entonces el técnico que venga va a tener más que ganar que perder pero repito técnicos de jerarquía como peckerman o san paoli o sea no van a venir a acá a tirar la moneda a ver qué sale poner si les juntan no les juntan no no van a venir aquí por esto entre lo que quieras agarrar lo que elige también hay hace semanas agarrar un técnico que este este medio loco pues no que que decía arriesgarse a venir a perú a ver qué le sale bueno a ver su carrera aparece un gareca 2.0 y que ha grabado en la selección su nombre el listo la selección peruana como el técnico que nos hizo soñar realmente con un mundial que levantó esta selección de último lugar en su américa así que al repechaje no es tan complicado repito sabiendo que nuestros rivales no son brasil nuestro rival no es colombia uruguay pero nuestros rivales son la desastrosa paraguay la desastrosa chile las torres a bolivia tan desastrosos como nosotros o incluso este otro son más que después esas cosas que yo creo que milito si es un buen técnico si pero tiene mucho más contras que pros entre las contras está de que otra experiencia en la dirigiendo selecciones no sabe lo que dirige selección y otra que también no conocen nuestra idiosincrasia no sabe cuáles son nuestros defectos nuestras virtudes por ahí recién se va a enterar cuántos jugadores tenemos en el exterior y ahí habría que ver si es que está tan loco como para agarrar una selección que no tiene jugadores en el extranjero que no tiene jugadores en unas ligas en ligas de top o de buen nivel y habría que ver si acepta venir porque yo la verdad lo dudo a sabiendas que milito tiene ofertas de méxico o no de argentina entonces no difícil si si la selección lo quiere por ahí convencer del punto de vista económico va a perder contra los mexicanos por ahí lo único lo que podría convencer es de que dar la chance de de ir a un mundial de fútbol pues no cosa que pocos han hecho y por ahí también es el argumento que puede hacer que ese fosati decida dar el sí a la selección pero igual ya hemos hablado de fosati y la palabra que le empeñó a la u pero vamos a ver qué pasa yo creo que ni fosati ni milito van a aceptar la respuesta de la federación pero si otro técnico digamos extranjero que sepa lo que es dirigir ya en el perú como ya hemos hablado antes de célico de soso incluso de la riera que son técnicos extranjeros porque queda claro que la selección está buscando un técnico extranjero sí o sí y si no se puede ya recién pues no irían con los nacionales pero antes que esté un técnico extranjero si no es que esté dirigiendo afuera o que dirigió afuera un técnico que ha dirigido acá que no sea de renombre que no lo tenga nadie pero que si ha dirigido acá que sabe que sepa lo que es el fútbol peruano y él carlas rey de la selección a ver qué pasa pues no pues repito ya estamos últimos en su américa sea peor lo que nos ha dejado reynoso no dudo mucho que no que estemos bueno no creo que ya que con el cien técnico ya ni rente ni rematemos al arco no se me ocurre nada nada peor de lo que ha hecho de reynoso no se me ocurre ningún escenario peor sal me pongo a pensar y me cuesta encontrar una una situación un escenario peor a la selección de reynoso si rematar al arco sin ganar partidos sin hacer goles o sea no sé digan ustedes en comentarios que que podría hacer que podría hundir más a esta selección que no dejó juan reynoso que que podrías que se dar no entiendo que el grupo se parta más de esta partido que haya una una renuncia masiva de jugadores de selección no se me ocurre que otra cosa peor podría hacer esta es la selección más mala pues no vamos a ver pero tú quieres al respecto crees que milito acepte ser el técnico la selección peruana o por quién iría sube el día sélico soso larriera mosquera cuál crees que ser el técnico en caso fosati le diga que no la selección que lo va a probar ya sé que lo comentar son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete campanita nos vemos mañana más ahora sí toda la semana chau no